No sé por qué peleamos así, basta de hacernos daño, que se pasan los años Y no sé por qué es así, quédate aquí otro grato, vamos volándonos a ver Y lo que queremos, y nuestro corazón, no debemos de estar sola, que nos manda a ser tigreo Y no solo hay razón, que hacemos todas las condiciones, que tenemos la montaña, que nos queda el tiempo Vamos a llenar el plato, pero también vamos a descenar, y un tiempo aquí contigo Vamos a cambiar de casa, vamos a subir a este viaje, bajo el sol tuyo Bésame aquí en la tercera, porque cruzó la tierra, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato Porque el color que sea, dejado contigo, vamos a subir a este viaje, la noche de la vera Con una botella, llena conmigo, vamos a abrirlo, sigue viendo los ojos Y no sé por qué es así, que le llamo a su libro, nos amamos Vamos nosotros, vamos de amor, vamos a todos los cambios, aquí nos queremos Que nuestro corazón, no debemos de estar sola, dar un par de ese tigreo Y no solo hay razón, que hacemos todas las condiciones, que tenemos la montaña, que tenemos la montaña Y no quiero que la gente pueda llevar, que no echa de presión, que nos caminan a ser tigreo Que quiero bailar contigo, oh no, no, cambian de casa, que nos cumpla señales, bajemos conciencia